Un paseo rápido, hacer una visita, aquí están los dos, a ver, ¿verdad, chicas? Ahora hay más que te lo repito. ¡Toma! ¡Toma! Gracias. Muchas gracias. ¿Qué es? Gracias. 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 ¿Actual? A ver, a ver. A ver, a ver. No. Yo no tengo ni idea. Mira qué y yo, algunas cosas. Mira qué me han dado cuenta. A ver, dile conmela. Es una izquierda, ¿no? Es una izquierda. Allí ya está en tierra. El salchicilio de salchichonato. El salchicilio de salchichonato... Ha arche... Anda, mira, se la acusan. ¿A lo menos? ¿A lo menos? ¿Sarchi? ¿Sarchi? ¿Sí, Dios? Sí, Dios, claro. Gracias.